Hola, mi nombre es Rafael, soy brasileño, vivo en San Paulo y trabajo en el GOBAP, que es el Laboratorio de Ideas del Banco Interamericano de Sarocho, el BIT. Estoy aquí hoy porque estoy trabajando en la difusión del Premio Gobernarte, que es un premio para identificar iniciativas innovadoras hechas por gobiernos municipales en Latinoamérica y una de las categorías del premio este año dice respecto a iniciativas que hayan combatido el subregistro de personas. Entonces hoy fue una oportunidad muy grande para conocer más de este tema.